Herencia, corazón Esas palmas para nuestros campeones categoría Juvenil 2019 Esas palmas para nuestros campeones ¡Gracias! 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 ¡ÀIARA! ¡Vilafolga! ¡Dónde están las palmas, plaza norte! ¡Vilafolga! 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 ¡Vilafolga Valeria Mori, Vargas y Juan Pablo Espinosa, Cornejo. Masajero Gerencia de Corazón y China Nayara. Continuamos disfrutando de nuestro baile nacional de nuestra manera aquí.